¡Dos! ¡Qué rico pase esto! La pasamos rico, sí, sí. Sí, súper rico. Déjemos a este chico acá. ¡Esa niña pesa mucho! ¡Ay, Esthercita! Usted sabe que yo la quiero mucho, ¿sí? Bueno, no, estamos más. Es que, es que no me ha hecho que ya me saltan abajo. ¿Te sientas por aquí? ¡Ay, Esthercita! Venga, mira. Esthercita. Esthercita, ¿usted sabe que yo la quiero mucho, sí? Sí, yo también. ¿Por ahí no, Zulma? Sí. Ok. Ahí. ¿Qué sabes? ¿Estamos bien de luz? También agaché tanto de la cabeza, por favor, niños. ¿Contentos de estar aquí? Hasta ahí todos están aquí. Acuérdate que él se para después. ¡Párate, José! Pero, pero tranquila. Pero es que, mire, vamos a vivir juntos. Vamos a vivir juntos. Ok. ¿Ya voy blanco atrás? Se ve raro que esto es blanco, 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 blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!